La gente ahora no tiene miedo a salir fuera de aquí, la gente se mueve. Bueno, yo mi experiencia es que, auniendo a las universidades a hacer formación, desarrollo de carrera internacional, hay mucha gente que realmente no quiere salir. Y ayer una conversación en el tren de dos jóvenes, hablando de su futuro, de por qué podían escoger esto, que no podían escoger lo otro, de que realmente existe todavía mucha resistencia y si hay el empujón es por la crisis. Yo no lo sé estadísticamente, no tengo números, pero eso es lo que estoy intuyendo. Gente, digo, hombre, obligada tan pocas dan a nadie, ya yo, ¿sabes? A mí en fe ya ilusión y motivación traigo la parte positiva. Yo no sé de tener este contacto con la gente graduada, recién, ¿entiendes? También se está promocionando mucha gente a otros países, o sea, las empresas que están internacionalizadas exportamos talento. Nosotros, por ejemplo, que llevamos Latinoamérica, ya hemos trasladado en dos años tres personas a liderar proyectos en Chile o en Argentina. Porque hay necesidad, otros países vienen aquí porque… No, porque necesitamos un perfil alineado con los valores de la compañía y eso ha producido que también ofrezcamos esta posibilidad de promoción a gente y que a lo mejor anteriormente no lo hubiéramos hecho. Pero claro, en esos países también se necesita talento y las empresas también… Por eso yo cuando hablaba de la movilidad, no hablo únicamente de la movilidad funcional, sino de que si surgen oportunidades a la gente también se le puedan ofrecer y puedan salir porque realmente es un proyecto interesante para ellos. Y no tener miedo a perderlos porque al final si vuelven, volverán mucho mejor preparados de lo que se fueron. Bueno, yo estuve a punto de marcharme otra vez porque inserirse en el mercado laboral español tuve que crear mi propio proyecto, ¿sabes? Es que hay muchas cosas que me gustaría que mejorasen simplemente y espero que individualmente vayamos cambiando y mejorando. Sí, si acaso tenemos las dos últimas preguntas porque lo que queremos también es ser puntuales a la hora de acabar. Y entonces, ¿vale? Después la última, tú. Bueno, yo soy Luis Infiesta, consultor de Ransat Professional. O sea, a ver, mi visión está un poco más sesgada, no tocamos todo tipo de perfiles, sino vamos al middle top management. Antes que nada, simplemente el tema de movilidad, yo creo que desgraciadamente por temas sociales, familiares, aquí tenemos menos movilidad. No es algo de económicamente, sino simplemente este tema más familiar. Yo creo que desgraciadamente no hemos tenido esta movilidad y lo vemos en el nivel de inglés de todos nosotros. Segundo, el tema de fotografías, al menos en nuestro sector, en posiciones ya más middle top, ni es bueno ni es malo. Yo no he descartado a nadie por una foto o he acogido a alguien por una foto. Pues escucha, lo que decía creo que era María, a veces es interesante saber con quién te vas a reunir, ponerle cara, porque cuando la vas a ver ya has despejado este efecto sorpresa. Igualmente cuando yo voy a hacer una reunión comercial o he tenido alguna entrevista de trabajo, saber quién va a ser mi interlocutor, pues me despeja ciertas dudas. Escucha, voy más tranquilo al sitio, ya sé a quién voy a ver, ya sé cómo va a ser y me relajo un poquito más. Siempre y cuando la foto sea que con ciertos criterios es buscar una foto, pues que vayas bien vestido, en una buena condición, no una boda o una fiesta, sino una imagen ciertamente profesional. Un momentito, sí, sí. Es que ya la tenéis la foto del director de Recursos Humanos. Yo digo muchas veces, yo sé que me voy a entrevistar con una persona, con un consultor, con un nombre, nombres y apellidos, yo puedo ir a buscar la foto por Google, yo puedo poner, si aquella persona ha escrito algo, le han publicado algo, ya le puedo poner cara y decir, ah, es esta la persona que me va a entrevistar. Quiero decir que la imagen es buena para el candidato y también para la empresa que selecciona. Incluso puedo decir mucho del candidato, a mí me da igual que tenga más o menos pelos, más o menos canas, realmente me da lo mismo, pero sí que te puede llegar a transmitir una buena o mala imagen. Y siguiendo lo que decía Juan Mediavilla, si yo recibo una foto de una persona que se ha preparado la foto, que, ostras, veo que le da importancia a su imagen, me da un tipo de impacto, lo voy a descartar o no. No lo voy a descartar por esto. Pero ya me da a qué pensar. Escucha, nosotros vemos a la semana 600 currículums, 700 currículums. Al final podemos llegar a ser relativamente, o no, somos expertos en análisis de currículum y no descartas o no por la foto, por la edad, porque la edad no te dice nada, pero sí que la foto te da indicios. Escucha, una persona que se ha puesto, se ha preparado, se ha vestido para esa foto, pues es una persona que le va a interesar prepararse esta reunión, se va a preparar bien. Una persona que pone la foto del domingo en una paella con sus amigotes, al final la imagen que me está dando es de cierto desinterés. Pero escucha, el tema de la foto no, tampoco me quiero alargar mucho. Yo sé que el cambio que he visto en el mundo del recruitment, de la selección para posiciones middle top, es un cambio de especialización a más generalismo. Yo recuerdo hace unos años, cuando buscábamos perfiles, buscábamos el project manager, pero que supiera de construir puentes, que supiera de la programación, de PHP, de no sé qué, que supiera de no sé qué, de sistemas. Y ahora cada vez más, cuando vamos a sacar un job, y no hablo ya solo de RANSTA, sino hablo incluso del mercado, la sensación que me da es que, bueno, si es importante que la persona tenga una experiencia concreta, escucha, si buscamos el director de controlling, la de derecho, o sea, si buscamos el responsable de e-commerce, pues, ha de haber tenido esto. Pero sobre todo lo importante, aparte de la trayectoria que puede apartar, es el matching, candidato, empresa, jefe. Al final nos olvidamos muchas veces que, aparte de tener una trayectoria, que es una mochila que llevamos, las personas encajamos en culturas sociales, tanto a nivel social, en una ciudad, pero también dentro de una compañía, una compañía son pequeñas sociedades con sus propias culturas, sus propias normas y sus propias reglas. Y al final, cada vez yo veo que las empresas de selección o los departamentos de recursos humanos corporativos van más en esta línea. ¿Qué candidato tiene el espíritu Softonic, o el espíritu Rafira, o el espíritu RANSTA? ¿Quién lo tiene? Porque al final, bueno, escucha, si el background más o menos lo tiene, no es perfecto, pero más o menos lo tiene, ya lo desarrollará. Pues si yo no soy Softonic, yo no voy a encajar nunca, por muy bueno que sea. Y al final esto lo que te crea es un pan para hoy y hambre para mañana. Y esto cada vez se está viendo. Yo sobre todo mi área de expertise son perfiles en el área digital, y aquí el cambio sí que ha sido, personalmente, y María no sé si estarás de acuerdo conmigo, que espero que sí. Y un gran cambio que he visto es que hace cuatro años buscabas un perfil. Escucha, mira, este ha de ser programador de PHP, ha de tener el no sé qué CEN, y ha de ser muy bueno porque había de trabajar en tráfico de no sé cuántos. Y era como se buscaba antes. Ahora cada vez más lo que nos damos cuenta es que, y en el fondo, disculpad, me da igual que esté tres, cuatro, que seis meses, porque la rotación es muy elevada. En cambio, a día de hoy, lo que nos damos cuenta es que el perfil técnico continúa siendo interesante, pero lo que sobre todo se está buscando son perfiles de negocio. O sea, ese perfil que te aportará ahora en el corto plazo, porque técnicamente, pues cuatro o cinco años será bueno, pero el que estarás buscando es tu futuro director de esa área, o tu futuro director de no sé qué. Y esto para mí realmente es lo importante. El cambio en el mundo, al menos digital, de perfiles que son capaces de aportarte algo técnico, a perfiles que son capaces de hacer que tu empresa sea más grande. Porque sí que la crisis, al menos personalmente, creo que lo que nos ha enseñado es que esto ya no va de hacer bien tu trabajo, sino que esto va de que la empresa en conjunto vaya bien. Y esto hace que todo el mundo tenga que remar. Y remar quiere decir desde la recepcionista que te recibe, que es el primer impacto que tienes, o el metre del restaurante o quien sea, hasta director general, todo el mundo estamos enfocados a la rentabilidad, a que la cosa funcione. Porque si no todos vamos hacia allí, pues no tiene sentido la compañía, al final acaban siendo fracasos. Hasta aquí. Gracias, Luis. Para acabar, tú que habías pedido la palabra, y acabamos contigo, ¿vale? Sí, buenos días. Yo soy Oliver Benilli, soy director de campus de TBS aquí en Barcelona. TBS es una business school francesa que hace parte, digamos, de las 20 buenas business schools que hay en Europa. Mi pregunta era acerca de todo el tema, justamente, de evaluación de competencias. Si está, hay un consenso, creo que el futuro del mercado de trabajo será, digamos, bajo el lema de, primero, reclutar competencias y actitudes antes de conocimiento técnico o de saber hacer, digamos, puramente operativo. ¿Cuáles son los procesos que ponen en marcha las empresas para validar estas competencias? Porque la competencia es difícil de validar a nivel declarativo. Y tampoco en entrevistas. En entrevistas se pueden ver, efectivamente, constatar algunas actitudes, pero competencias se expresan en una situación de trabajo definida a un momento dado. Y aquí yo creo que también hay un gap entre la exigencia de la empresa y la capacidad y la capacidad y el modo operativo para justamente cumplir y verificar estas exigencias. Además de otro tema que había, digamos, anunciado, no me acuerdo su... Jack. Que es la maximización sistemática en los perfiles por parte de la empresa de los requerimientos, que me parece bastante desrazonable en algunos momentos. Entonces, si alguien me puede dar algunas pistas de cómo... Bueno, yo creo que aparte de lo que te podamos decir nosotras, Juan, si tenemos que hablar de cómo se eligen las personas por competencias, seguro que en el PowerPoint que ha preparado Magnífico tiene muy claro al final cómo se detectan las competencias de algunos camareros. Por ejemplo, de los camareros, porque luego al final está el sentido común de lo que es una competencia y lo que buscas. Estoy de acuerdo con usted que muchas veces... Pero, vamos a ver, seamos sensatos. En una entrevista de trabajo es muy difícil saber todos los valores que tiene esa persona porque hay valores que solo se expresan cuando estás delante de las situaciones que es donde tú tienes que moverte. Tu capacidad de reacción, tu capacidad de empatizar con tus compañeros, tu capacidad de liderar. Bueno, hay toda una serie de cosas que tú lo puedes decir. Yo creo que solo hay una solución, sinceramente. Yo no tengo tanta experiencia. En selección también me ha tocado. Pero yo creo mucho en las personas. Quiero decir, y hablo de empresas que no son tan grandes, pero bueno, yo he dirigido un equipo yo dejé el catering en toda España. A lo mejor hemos 700 personas fijas. En toda España. Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Andalucía, Rioja, Zaragoza. En realidad, las personas cambian en función del jefe. En un tanto por ciento muy importante. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que preparar los jefes. O sea, entendemos, y es un trabajo que ahora estamos empezando, porque nos preocupa mucho. O sea, nosotros hacemos un trabajo que queremos cambiar la actitud de la persona. Si estamos trabajando con camareros y el responsable no respira igual, el trabajo que hacemos nosotros no sirve. Literalmente, estirarlo. ¿Vale? Quien de verdad tiene que liderar eso después, los valores, la sonrisa, el escuchar, la actitud corporal, etcétera, etcétera. El esfuerzo es la persona que está adelante. Entonces, es muy importante que formemos y que a las personas que lideran los equipos. Porque son las que van a transformar en un tanto por ciento muy alto al resto de trabajadores. Es cierto que no todo el mundo se adapta, eso es verdad. Eso es un hecho. Y yo pienso, yo recuerdo, hace muchos años trabajé en Sodexo. Sabéis que es una empresa de colectividades muy importante que está en todo el mundo. De origen francés. Y tenía un supervisor porque a veces nos quejábamos, ¿no? Yo estaba en Irán, me mandaban, cuando tú estás allí te mandan personal de, ¿no? Llega un caballero allí y yo decía es que este no funciona. Y me decía, mira, ¿sabes qué pasa? Todas las personas funcionan, lo que hace falta es encontrarles el sitio. Posiblemente este señor no funciona aquí por el entorno, porque es algo que no le interesa, ¿vale? Lo cambiamos de sitio. Si tú tienes esa filosofía, ¿no? es posible en el día a día tú te encuentras con personas y yo he estado, Maurice, por ejemplo, y había chicas que subían al baile y en un momento determinado tenían una oferta para ir a aprender a bailar en París y se iban, me parece estupendo eso, me parece fenomenal, fenomenal. El tiempo que han estado allí, han estado bien, han estado trabajando, han dado de sí y tú eso lo tienes que valorar, lo tienes que apoyar. Encontrar eso en un currículum es difícil, muy difícil, creo, sabiendo que hay expertos, hay psicólogos, hay personas que trabajan que tienen mucha experiencia y que matizan muy bien, pero así todo sigue siendo difícil. O sea, es en el puesto de trabajo y ahora les comentaba, no, voy a romper una lanza, porque usted tiene una suerte, ha nacido en un año que es muy bueno, el 48 es un año estupendo, 47. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? No hemos aportado nada, ya nos han dado, hemos salido con un tan parcent. No, mira, nosotros, dentro de una situación complicada, muy complicada, no teníamos personal, estábamos trabajando en una comarca, en Aranoia, en Martorell, que hay un nivel industrial tremendo y todo el mundo va a trabajar en la industria porque teóricamente es más cómodo que la restauración, no trabajan fines de semana y tal. Y en esa situación, buscando personas, dijimos, ¿dónde podemos encontrar a alguien que quiera hacer esto? Se nos ocurrió, está claro que que si tienes que cambiar la realidad por los caminos habituales, no la vas a cambiar, ¿de acuerdo? Eso es complicado, porque te tienes que tirar a la piscina, ¿vale? Y encontramos señoras, buscábamos, señoras que tuvieran más de 50. ¿Por qué? Porque ya los chicos estaban crecidos y a esa edad normalmente el marido es bastante plasta, ¿vale? Con lo cual, les hacíamos un favor con sacarlas de casa, ¿no? Bueno, dentro de la comarca, es una comarca, pues, San Estebas, Cerro Viras, Abreras, Parraguera, tal, igual estamos hablando de 40 personas que trabajaban de camareras, no os podéis imaginar qué cariño, cómo trataban al cliente, qué implicación, bueno, hacíamos una pequeña trampa, pequeña trampa, les decíamos, os vamos a dar, cuatro, me parece que se pagaba por pesetas, 4.500 pesetas, por ejemplo, ¿estáis de acuerdo? Sí, vale, muy bien, gracias, vale, ya es 40, vale, un momento, un momento, no marche, no marche, mire, le vamos a dar 500 pesetas más, ah, qué bien, ¿no? Sí, pero con una condición, si las quiere cobrar, se las tiene que gastar en usted, ni al niño, ni al, no, estas son para usted, tiene que ir a la pelu, tiene que ponerse mona, porque es muy importante, bueno, aquello fue una revolución, quiero decir, nosotros necesitábamos eso, lo necesitábamos, realmente era una necesidad, y encontramos esa salida, y esas personas dieron mucho de sí, ¿de verdad creéis que eso en un currículum estaba presente? No, 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 y es cierto, yo conozco empresas de restauración, que lo primero que te piden es que los camareros tengan entre 25 y 29 años, o 22 y 29 años, yo creo que eso son tendencias, de verdad, de verdad, si queremos que nos contraten las personas mayores, tenemos que demostrar, no podemos pedir que hay una injusticia, no, no, tenemos que demostrar que somos capaces de aportar un valor, que lo somos, pero al final, lo que decía, me parece que era María Ángels, hemos de cambiar nosotros, uno por uno, mejorar nosotros, uno por uno, ¿cómo podemos pedir? No, es que mire, no, no, somos nosotros que tenemos que cambiar la realidad, esa realidad, y lo vamos a hacer, tomando conciencia, de la importancia que tienen las personas, creo que, no sé si, es que haci Nineveh, gracias, Gracias.